¡Mira, ya! ¡Pineya! De papá para Maya ¡Quiero ver, quiero ver! Para De papá para Maya ¡Quiero ver, quiero ver! De papá para Maya ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nombre es este? ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha traído para Maya? ¡Eseñame! ¡Qué lindo! Maya ¡Maya! Rompe, rompe, rompe Con fuerza Y ayúdame ¡Mira, transformemos, por favor! Miren, una manta Increíble ¡Qué belleza! Maya, hermosa Maya de Abuelitos ¡Eh! A ver, abuelito ¿Tantos regalos? Oye, Maya ¿Por qué tantos regalos Y yo se las pude? A ver ¡Mira! Maya de Abuelitos ¡Eh! ¡Eh! Para Maya de Peppa Pig ¿Qué? Ha venido Peppa Pig Hasta que no se ve ¿Cómo te va a regalar Peppa Pig Algo? Cuéntame ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No rompas! ¡Qué buenazo! Ay, ¿qué? ¿Qué? ¡Yo quiero todos! ¡Yo quiero todos! Yo, yo Dice De Maya ¿Para? Para ¿Para quién? Para papá ¿Tú me has comprado algo? ¿De Maya para papá? ¿Qué me has comprado? Renacuajo ¿Qué me has comprado? ¡Papá! ¡Me voy a prestar! Dice De Renacuajo ¡Me voy a prestar! 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 Tienes mucho divertido Dice Es mi hermanita Ella no es tu hermanita Es mi hermanita No es mi hermanita Tú no quieres ir Así que ¿Hasta le servia la caca? Sí ¿Por qué te demoraste a armar el mayor? Porque la voy a ir a comprar ahora ¿Y qué trajiste? Papilla A ver A ver A ver Sí, ahí ponlo, fábrica, fábrica el lado ¿Quién se mueve? Era de truquera Ese es mi pie